¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos al fin de semana y te cuento que tal y como estaba adelantado se espera el tiempo inestable en el norte y en el centro del país con lluvias y chaparrones de variada intensidad. Mientras tanto en la provincia de Córdoba, tanto el día sábado como el domingo prevalece la inestabilidad también. Se esperan lluvias y lloviznas intermitentes y un descenso en las temperaturas ya que el viento sopla del sector sur con mejoramientos temporarios durante la tarde. Comenzamos por el nordeste, allí las mínimas serán de 17 grados y las máximas rondarán los 21 y 24. Para el noroeste cordobés, lluvias y lloviznas, 16 y mínimas 22 el valor de la temperatura máxima y en la zona de la capital también para Villa María y en Belville se esperan similares condiciones. Mínimas de 15 a 16 como para salir abrigados por la mañana y por la noche también va a estar fresco y durante la tarde las máximas alcanzarán apenas los 19 grados. Similares condiciones también para el sur con mínimas de 15 a 16, máximas de entre 18 y 19. Y además si querés saber cómo va a seguir el tiempo en tu ciudad para los próximos días, podés ingresar a infoclima.com. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima emisión, muchas gracias.